La leyenda del hueso del lobo Este es el primer ejemplar de las aventuras de Super Lobo Ya me cansé de oír de tu héroe aullador, Kevin ¿Super Lobo? ¡Vaya nombre! Es increíble, el lobo más fuerte y es el único en haber encontrado el hueso del lobo ¿El hueso del lobo? ¿Cómo lo encontramos? La leyenda del hueso del lobo dice que solo puedes encontrarlo durante la noche de Super Luna del lobo Quien lo encuentre será tan poderoso como el mismo Super Lobo ¡Dame eso! ¡Es mío! ¡Sóltalo! ¡Es un mapa! ¡No es comida! Es el mapa del tesoro del hueso del lobo Y todas las pistas aparecerán mañana bajo la Super Luna del lobo Y si yo encuentro el hueso del lobo, entonces yo seré el mejor, tendré músculos y... ¡Déjame ver eso! ¡Oye! ¡Oye, espera! ¡Yo voy a encontrarlo! ¡Pero, pero! ¡Yo puedo guiarlos! ¡Les mostraré! Ni lo sueñes, quita tus garras del mapa ¡Es mío! ¡Cóltalo! ¡Yo encontraré el hueso! ¡No, si yo me lo como antes! ¡Oigan, chicos! ¡Espérenme! ¡Oh! ¡Todo terminó de cabeza! ¿Quién tomó mi sándwich de pastrami? ¿Y quién habrá puesto sus patas en mi dibujo? ¡Oh, son los... ¡Los lobesnos! ¡Sí, están... Están buscando algo y destrozan lo que sea para encontrarlo! Será mejor detenerlos antes de que destruyan la ciudad ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche hasta la valentía! Una noche en la ciudad Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos Y evitar que arruinen tus días ¡A Maya se convierte en... ¡Un oler! ¡Sí! ¡Craig se convierte en... ¡Gekko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Katko! ¡Héroes en pijamas! ¿Qué están buscando? ¡Qué extraño! Solo veo a Rip y a Howler ¿Dónde está Kevin? No solo están arruinando a mis dibujos ¡Hay que detenerlos! ¡Al búho deslizador! Vayan ustedes Yo buscaré en el parque ¡No encuentro ni una pista! ¿Cómo sabemos en dónde es arriba? Olvida el mapa Solo necesito mi nariz para encontrar el hueso del lobo Mi nariz es mejor y más linda Cuando encuentre ese hueso, voy a ser súper fuerte ¡Por todas mis plumas! Si encuentran el hueso del lobo con alguna clase de superpoderes ¡Esto sería muy malo! Hola, Kevin ¿Por qué no estás buscando como los otros lobesnos? Eso hago ¡Yo voy a ser el mejor! ¡Me rindo! Quiero encontrar el hueso del lobo Pero Rip y a Howler ni siquiera me hacen caso Yo sé cómo se siente No es fácil ser el más pequeño del equipo ¿Qué es el hueso del lobo? Es el secreto para... ¡Ser súper lobo! ¿Súper lobo? ¡Increíble! Oye, Kiko Tenemos a Rip y a Howler a la vista ¿Tú tienes algún problema? No Oigan ¿A quién creen que me encontré en el...? Ok Te llamo luego ¿Sabes qué, Kevin? Apuesto a que tienes lo necesario para encontrar ese hueso ¿Tú crees? Solamente tienes que creer en ti Yo te ayudaré Dime ¿Qué dices? ¡Vamos, lobos en pijama! La pista número uno está escondida en el parque Junto a algo con forma de orejas de lobo gigantes ¡Como eso! ¡Gafas para los lobos! ¡Wow! Todo el mundo es una pista Y ahora iremos al museo ¡Vamos! ¡Oye, vuelve aquí! ¡Tú, lo mismo! ¡Por todas mis plumas! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué hiciste eso? Los pequeños debemos mantenernos unidos Tiene que haber alguien que sepa cómo encontrar el hueso del lobo Kevin debe saberlo ¡Cierto! ¿Dónde está? ¡Ah! Vamos a rastrearlo ¡Súper visión del lobo! ¡Ahí! ¡No puede ser! ¡Es la placa de Super Lobo! ¡Ella nos mostrará dónde está enterrado el hueso del lobo! ¡Rápido, tauler! ¡Oh, oh! ¡Pronto! ¡Escóndete! ¡Vamos! ¡Aquí! Tiene que estar por aquí ¿Kevin? ¡Kevin! ¡Pelota! ¡Chap, chap, chap! ¡Vienos hasta el hueso del lobo, Kev! ¡Muy bien! ¡Ya encontré el lugar! ¡Sólo debo sostener esto arriba! ¡Wow! ¡Ahí! ¿Quiénes son esos lobesnos? ¿Ah? ¿Qué es lo que está haciendo Gecko con Kevin? ¡Por todos mis bigotes! ¡Oh! Esto sí que es muy tenebroso ¡Ah! ¡Ah! ¡El hueso del lobo! ¡Oh! ¡Estás muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Lo sé! ¿Qué es ese olor al lobo? Las orejas y los ojos del lobo nos han ayudado hasta ahora Bien, ¿qué nos falta? ¿Mi cola del lobo? ¡Tu nariz de lobo! ¡Ah, sí! ¡Puedo alfatear un camino secreto hasta el hueso del lobo! ¡Vamos, Kevin! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Cuidado, Kevin! ¡Yep, jeep, jeep, jeep! ¡Lo hice! ¿Me veo más grande? ¿Más peludo? ¿O más lobo? Ah, tal vez solo funcione bajo la luz de la luna ¡Vamos! ¡En el hueso del lobo! ¡Dámelo! ¡Manos arriba! ¡Y lo sueñen, perritos! ¡Ese hueso no les pertenece! ¡No! ¡Super fuerza de Gecko! ¡Esta magia del lobo es muy fuerte! ¿Magia del lobo? ¡Gecko! ¿Qué está ocurriendo? Ok, bien Ayudé a Kevin a encontrar el hueso del lobo Lo lamento Pero Ustedes nunca me escucharon Ustedes tampoco querían escucharme ¡Eso es porque terminaríamos en problemas! ¡Justo como ahora! Tienes razón, Gecko Nos concentramos tanto en atrapar a los lobesnos Que nos olvidamos de ti Claro, es muy pequeño Solo porque Kevin y Gecko son más pequeños No significa que no sean fabulosos Encontraron el hueso del lobo Sí, pero no me dio ningún superpoder ni nada Jamás seré un lobo grande y fuerte como superlobo Vamos, Kev, lo hiciste bien Descifraste todas las pistas y apuesto a que nos dirás cómo salir ¡Hay que empezar a cavar! ¿Ah? ¡Ya sé qué hacer! ¿Por qué están todos mirándome? Porque tú tienes una idea Por supuesto Hagan como yo Y aúyen ¡No puede ser! ¡Es nuestro fin! ¡Au! 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 ¡Lo hiciste! ¿Ves? No necesitaste que un hueso te diera al poder del lobo Lo tenías dentro de ti todo el tiempo ¿Ah? Toma, Kevin Ese superrescate demuestra que sí eres el mejor No pude haberlo hecho sin Gecko Él es el mejor ¡Claro que sí! No quisimos herir tus sentimientos Oigan, chicos ¿Quieren tener su turno y sostener el hueso del lobo? ¡Sí! Hay que enterrarlo bajo el cobertizo ¡En el parque! ¿En un árbol? ¡Au! 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 ¡Sí! Héroes en pijamas ¡Salten de alegría! ¡Porque esta noche ¡Saltamos el día!